En este vídeo instalamos las impresoras UnAngel 31SC y 31W, pero podrían ser modelos distintos. Comprueba el modelo de tus impresoras UnAngel. Introducimos el CD en el ordenador, ejecutamos la aplicación Oki, seleccionamos idioma y pulsamos en siguiente. Según tu modelo de impresoras UnAngel, selecciona el dispositivo C301 o C321 y luego pincha en siguiente. Acepta la licencia, selecciona el software controlador GCI y pulsa sobre el icono superior. Cuando aparezca la pantalla de conexión de la impresora, conecta el USB al ordenador y enciende la impresora. Elige el puerto USB de destino y ya está instalada. Ahora, cambiaremos el nombre a la impresora para no crear confusión. Vamos a panel de control de nuestro ordenador, pinchamos en hardware y sonido y posteriormente en impresoras. Pinchamos con el botón derecho sobre la impresora que queremos cambiar el nombre y pulsamos en cambiar el nombre. Le llamaremos SunAngel 31W o el modelo correspondiente. Realizaremos los mismos pasos para instalar la impresora de color. Selecciona el idioma y pulsa en siguiente. Selecciona el dispositivo C301 o C321 y luego en siguiente. Acepta la licencia, selecciona el software controlador GCI y pulsa sobre el icono superior. Cuando aparezca la pantalla de conexión de la impresora, conecta el USB al ordenador y enciende la impresora. Elige el puerto USB de destino y ya está instalada. Ahora, cambiaremos el nombre a la impresora para no crear confusión. Vamos a panel de control de nuestro ordenador, pinchamos en hardware y sonido y posteriormente en impresoras. Pinchamos con el botón derecho sobre la impresora que queremos cambiar el nombre y pulsamos en cambiar el nombre. Le llamaremos SunAngel 31SC o el modelo correspondiente. Ya están instaladas las dos impresoras en nuestro ordenador. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal.